¿Qué es el grupo de salud intestinal? 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 El tema es que ya que estos productos alternativos, que pueden ser muy diferentes moléculas, no solamente nos aporten los mismos beneficios a nivel productivo, sino que como los estamos usando para controlar la generación de microorganismos resistentes, estas alternativas no estén a su vez seleccionando microorganismos resistentes. Entonces, en este punto ya en la actualidad hay un montón de productos, son muy diversos y están disponibles comercialmente, ya se vienen aplicando hace rato. Muchas veces no se usan como promotores de crecimiento, sino como ingredientes de las raciones o como para generar otros beneficios. El tema acá, que hoy en la actualidad no sabemos muy bien cómo es que los antimicrobianos promovían el crecimiento. Se empezó a pensar primero que venía por una cuestión de antimicrobianos, por otras cosas, pero ahora con el uso de tecnologías sómicas, más o menos empezamos a entender cómo es que estaba pasando eso. Lo primero que pasa es, cuando uno cría animales en condiciones intensivas, a esos animales los expone a diferentes tipos de estrés, ya sea por la alta densidad poblacional, por las raciones con una alta concentración de nutrientes. Entonces, todo eso reduce la capacidad que tiene el animal de hacer frente a agentes patógenos. Entonces, en esas situaciones es donde se empezaron a aplicar los antimicrobianos. Yo tengo un animal debilitado, entonces le doy un antimicrobiano para inhibir a las bacterias que me pueden estar produciendo enfermedades. Con esta idea en mente, y pensando que los antimicrobianos con promotor y crecimiento se ven usando hace más de 70 años, lo primero que se pensó fue que el efecto promotor de crecimiento dependía únicamente de la acción antimicrobiana de estos compuestos. Entonces, se decía, yo le doy un antibiótico, mato los patógenos, entonces el animal puede crecer mejor. Al mismo tiempo, también bajo la carga de bacterias del intestino, entonces le dejo a ese animal más su cantidad de nutrientes disponibles para que pueda crecer. Al mismo tiempo que también bajo esos metabolitos tóxicos que pueden estar generando las bacterias. Entonces, toda energía extra que el animal usa para crecer. Como estos antimicrobianos usaban en dosis subterapéuticas, y para algunos antimicrobianos se encontró que tenían otras propiedades sobre, tenían efectos sobre las células eucariotas, se empezó a separar el mecanismo promotor de los efectos antimicrobianos. Entonces, de esta manera se pensó que los antimicrobianos tenían efectos antiinflamatorios, modulaban el metabolismo energético del hospedador, y de esa manera terminaban contribuyendo al crecimiento. La realidad, y que esto lo sabemos ahora que tenemos las tecnologías de circunstancia masiva, podemos ver qué pasa a nivel de poblaciones bacterianas, a nivel de metabolitos en el intestino. Acá nos enteramos que hay una gran población de bacterias residiendo en el intestino, y que esa población está comunicada íntimamente con las células del hospedador. Y de esa comunicación surgen varias señales que terminan, para bien o para mal, afectando el metabolismo del huéspeda y su eficiencia productiva. Dentro de estas interacciones que podemos encontrar entre el hospedador y la microbiota residente, incluyendo los patógenos, cualquier cosa que nosotros le estemos haciendo al animal, incluyendo al alimento, con todo lo que estemos metiéndole ahí, va a terminar modulando esa interacción. Entonces ahí nos vamos a encontrar lo que estaban haciendo los antimicrobianos por motor de crecimiento, y lo que pueden llegar a ser cualquiera de los productos alternativos que nosotros apliquemos. Lo que tenemos que tener en cuenta, yo, ahora en este momento hay un montón de productos, hay un montón de productos que están en desarrollo, yo acá para esta charla elegí algunos que son los que están disponibles hace más tiempo, ya están disponibles comercialmente, entonces me quedé con eso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos productos realmente generan un beneficio para la producción. Esto parece una cosa muy obvia, pero muchas veces nos pasa que en condiciones experimentales andan excelentes estos productos, cuando los queremos llegar a un establecimiento comercial, no funcionan y no pasa nada. Es una cantidad que realmente me permita aplicarlos en el volumen que necesito para una producción animal, sobre todo intensiva. Por ahí hay muchas cosas que yo digo, es de producción intensiva convencional, que es donde más trabajamos, pero también lo podemos aplicar a otras no convencionales. Tiene que pasar que no sean caras, porque si son, hay productos que funcionan muy bien, como pueden llegar a ser las IJ y eso, pero son muy caras de producir, entonces es muy difícil de aplicar. Y sobre todo tienen que producirse en condiciones que nos permitan aplicarlos en sistemas no convencionales, como puede ser la producción orgánica o los que ahora están produciendo de programas libres de antimicrobial. Cumpliendo estos requisitos, empezamos con los probióticos, que son bacterias que se administran vivas a los animales, ya se conocen hace mucho tiempo, se utilizan tanto en producción animal como en salud humana, son bacterias que una vez que se ingieren, colonizan el intestino y generan algún beneficio para el hospedado. Dentro de esto, en general las más conocidas son las del genolactobacillus, bifidobacterios, o sea, son las que uno ya conoce con el yogur y los otros lácteos. Lo que tenemos que tener en cuenta con estas bacterias, más allá que siempre en general se trabaja con los mismos géneros, es que los efectos benéficos van a ser específicos de esa cepa. Entonces, no cualquier lactobacillus nos va a servir para nuestro sistema, no cualquier enterococcus y así va a ir variando. Ahora con el tema de la aplicación de tecnologías ómicas, también nos vamos a encontrar con que esta lista de géneros se va a ir incrementando. Lo que hacen estas bacterias es, cuando colonizan el intestino, desplazan a los patógenos, ocupan los lugares donde se pegarían estas bacterias y al mismo tiempo producen sustancias que los inhiben. Entonces, de esa manera lo van desplazando. A su vez participan en esta comunicación que yo les mencionaba hace un rato de las bacterias con los enterocitos. Entonces, en esta comunicación lo que generan es que ese enterocito esté en un mejor estado, más activo y de esa manera mejora toda la estructura de la carga intestinal. Con esto lo que hacemos es bajar la carga de patógenos y a su vez permitir que el intestino sea más eficiente para las funciones digestivas. Muy parecido a los probióticos están los prebióticos. En realidad estas son sustancias que algunas bacterias pueden aprovechar para utilizar como sustrato y ahí de esa manera predominar sobre el resto de las bacterias presentes en el intestino. Lo que nosotros no vamos a encontrar es que como estos son básicamente alimentos para bacterias con potencial probiótico, los beneficios van a ser muy similares a los que les decía recién. Y muchas veces lo que pasa es que como la efectividad de ese probiótico va a depender de las bacterias residentes, hay productos que ya vienen combinados. Un probiótico para darle comida a las bacterias y una bacteria que ya va a ejercer ese efecto benéfico y que le vamos a estar dando una ventaja. Además de estos efectos indirectos, a través de la estimulación de grupos de bacterias, algunos prebióticos tienen la capacidad de adherirse a los patógenos y evitar que colonicen el intestino. Acá el resultado que le puse es con un desafío experimental con los tipos de perfringa, que lo que hacen es que cuando le dan el MOS, que es un sonorigosacario derivado de levadura, se pega y no coloniza. Entonces de esa manera baja la carga en el intestino y reduce la ocurrencia de lesiones digestivas. Otro que tenemos acá son los ácidos orgánicos, son ácidos de cadenas cortas, que básicamente lo que hacen es contribuir a bajar el pH. Al bajar el pH inhiben a los patógenos. Esa sería básicamente lo que usan. A nivel indirecto en el intestino generan condiciones favorables para las bacterias acido-lácticas y algunos, como el ácido butílico, lo usan los enterocitos como fuente de energía. Entonces de esa manera mejora la estructura de la parintestina. Estos ácidos orgánicos también se pueden utilizar como preservantes en el alimento o para bajar la carga bacteriana en la comida. Con los extractos vegetales, acá realmente es un poco más complicado porque realmente nos metemos en un mundo que va recontra variable porque, ¿qué pasa? Las plantas producen un montón de metabolitos secundarios, muchos de esos van a tener efectos antimicrobiales. Y esos metabolitos van a depender no solamente de la especie vegetal que yo esté trabajando, sino que además depende de las condiciones en las que se cultiva esa planta y las condiciones que yo use para extraer esos principios activos. Entonces acá realmente es muy variable pero también hay una gran variedad de productos. Lo que nos encontramos con esto es que diferentes extractos vegetales tienen acciones antimicrobiales contra varios patógenos. Y a su vez, tienen esta combinación de acciones antimicrobiales y por otro lado, efectos estimulantes sobre diferentes grupos de bacterias. Entonces hay una combinación de antimicrobiano, prebiótico que lo hace una alternativa bastante interesante a los antimicrobianos. Además de los efectos que puedan tener sobre los patógenos o la microbiota residente, los extractos vegetales tienen efectos sobre la zona del hospedador. El principal es como antioxidantes. Algunos, como los taninos, tienen esa capacidad de remover radicales libres pero al mismo tiempo también estimulan las respuestas antioxidantes del organismo como la secreción de enzimas y eso. El efecto antiinflamatorio también está muy relacionado con esta capacidad de regular las respuestas inflamatorias no solamente bajando la respuesta inflamatoria sino que es como que hace, como que equilibra la respuesta inflamatoria por un lado, la hace más fuerte para que el animal resista mejor las infecciones pero al mismo tiempo controlada. Entonces, más fuerte pero limita el daño. Y también tiene esta capacidad de modular la musculatura intestinal lo que favorece la digestión. Todas estas moléculas lo que terminan haciendo es actuar a nivel de equilibrio para mejorar la resistencia a las enfermedades y a su vez aumentar la eficiencia de la digestión. El otro que agrega acá son las enzimas que en realidad ya se conocen hace bastante tiempo pero desde su aspecto nutricional. Lo que hacen es complementar las funciones de las enzimas digestivas que ya están presentes en el animal. Como alternativa lo que nosotros estamos viendo es que cuando yo estoy dando esta enzima que me digiere un sustrato específico ese sustrato que están adquiriendo deja de estar disponible para los posibles patógenos. Entonces, de esa manera yo logro que esos nutrientes los use el animal y no los patógenos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay algunas enzimas que sumado a este efecto de solamente digestión algunas enzimas cuando empiezan a degradar ciertos sustratos envían señales que también terminan estimulando a la microbiota residente y también la vuelven a ser más resistente. Pero tenemos que tener en cuenta que estas enzimas van a depender de la matriz de alimento donde yo las esté incluyendo y aparte este mismo efecto que por un lado decimos que me digiere los sustratos antes que no me termine generando las condiciones para que el patógeno crezca en una zona que no queremos que ejerca. Entonces, siempre hay como que mantener ese equilibrio. Yo solamente incluí estos productos no solamente por su disponibilidad sino porque también cumplían los criterios que hablaba al principio. A veces también nos podemos encontrar con productos como los metales que si tienen efecto antimicrobiano se usan como antimicrobianos alternativos pero el problema que tienen es que las bacterias tienen genes de resistencia a esos metales y muchas veces esos genes están empaquetados con genes de resistencia antimicrobiana. Entonces nos terminan seleccionando microgamos resistentes que es una de las cosas que no queremos. Entonces, lo dejé ahí. Estos son los que más se usan. Me imagino que en el futuro vendrán otros. Así que lo importante con esto va a ser cómo nosotros evaluamos su eficacia y lo seleccionamos para aplicarlos en nuestro sistema de producción. Esto es lo que hace nuestro grupo. Por un lado tenemos las actividades de evaluación de productos que son comerciales si se les quiere buscar nuevas propiedades y por el otro lado también del desarrollo de este tipo de productos. Para eso lo que hacemos es primero desarrollamos modelos experimentales ya sean in vitro o en vivo dependiendo de la propiedad que se quiera demostrar. Esto se evalúa a nivel de granjas comerciales se evalúan parámetros productivos y se los acompaña con parámetros de salud intestinal para los cuales usamos diferentes tecnologías. Ya sea la bacteriología clásica donde la aislamos, hacemos recuento de bacteria o con metagenómica y directamente caracterizamos todas las microbiotas residentes. Entonces, un ejemplo acá que tenemos es con taninos de quebracho y de castaño ya venimos hace bastante tiempo trabajando con este tipo de productos son productos que tienen la certificación de orgánicos entonces, con esto empezamos. Primero hicimos un trabajo en vitro donde vimos que tanto los taninos derivados de castaño como los de quebracho tienen un efecto inhibidor sobre el crecimiento bueno, en este caso dijimos que los tienen un perfringen porque es un patógeno de gran impacto en la industria víncula. Entonces, lo que vemos es que en el gráfico acá arriba vemos lo que pasa con el crecimiento de la bacteria. El castaño tiene un efecto bactericida y el quebracho solamente lo inhibe. A su vez también, estos taninos tienen un efecto contra las toxinas con las que la bacteria produce el daño intestinal. Y ahí en la fotomicrografía, en la B se ve como los taninos se pegan a la pared y eso es lo que le produce el daño a la célula. Cuando esto lo hacemos en un desafío experimental también nos encontramos que los taninos del castaño y del quebracho por separado bajan la severidad y la frecuencia de las lesiones en distintas porciones del intestino y que la combinación de ambos taninos tiene un efecto se potencia. Esto lo vemos siempre en condiciones experimentales. Algo similar vemos contra Salmonella. En estas microfotografías vemos cómo los taninos se pegan a la pared y producen el izado de las células y en las curvas de sobrevida también vemos que cuando se lo vamos a pollito de ver reducimos la mortalidad por Salmonella. Acá volvemos a esto de la evaluación en varias etapas. Ya tuvimos una parte experimental como de los in vitro e in vivo y después pasamos al nivel de granja. En una granja experimental nos encontramos con que si comparamos animales que están recibiendo taninos con animales que solamente reciben una dieta control nos encontramos que aumenta la ganancia de peso. Cuando este ensayo lo repetimos en granjas comerciales nos encontramos con que ese aumento de peso es un poco mayor. Acá lo que nos vamos viendo es que a medida que aumentamos el desafío el beneficio de estos compuestos es más evidente. Y acá lo último que es el ensayo que les mostré antes de la parte de micropsia también encontramos que estos animales los animales que están infectados con colostilum perfil que estaría con prometida su eficiencia productiva cuando reciben taninos el impacto es un poco menor. Este es el esquema que les había mostrado antes el experimento 1 y el 3 son los que les mostré antes y después lo que hicimos fue agarramos una granja comercial dividimos los galpones unos recibieron antibióticos promotores de crecimiento y otros recibieron taninos y los recibimos durante todo un año. Cuando terminamos ese año de evaluación nos encontramos con que los animales que estaban recibiendo taninos en comparación con los que recibían en ramicina que es un antibiótico promotor de crecimiento tenían no solamente eran más grandes sino que al mismo tiempo también eran más eficientes. Y cuando fuimos haciendo micropsias periódicas para evaluar el estado del intestino también nos encontramos porque los animales que estaban recibiendo taninos tenían no solamente una menor frecuencia de lesiones macroscópicas sino que estas lesiones eran menos EB. Entonces como para ir cerrando lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las alternativas a los antimicrobianos como promotores del crecimiento son muy diversas la efectividad va a ser variable entonces para realmente decir que una alternativa funciona tenemos que evaluarla de diferentes métodos y en diferentes condiciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuando elijamos esas alternativas pensar en que condiciones la vamos a evaluar y hacer un abordaje integrado ahí con eso me refiero a que consideramos con que alimentos los vamos a utilizar en que sistema productivo con que conjunto de alternativas si lo vamos a usar solo si lo vamos a hacer en combinación con otro producto y por último tenemos que pensar que más allá de que experimentalmente haya varios productos que muestren resultados prometedores y se puedan utilizar para controlar las enfermedades todavía usarlos como terapéuticos es bastante difícil en general lo que hacen son productos que mejoran la salud del animal y lo hacen más resistente a las infecciones bueno ese es mi grupo en el instituto de patobiología así que muchas gracias gracias